Esta vez, buenas nuevas, la luna ha regresado al lugar que le corresponde en el cielo. Pero de nuevo, las autoridades están confundidas y todos se preguntan, ¿Quién es este misterioso héroe? ¿Y qué es lo que hará a continuación? Muy bien, niñas, a dormir. ¡Ay, espera! ¡Queremos un cuento! ¡Tres gatitos dormilones! Oh, no, lo siento. Ese libro fue destruido accidentalmente a propósito. Esta noche, tendré el gusto de leerles un libro nuevo. Este se titula Un Gran Unicornio. ¿Qué autor? ¡Oh, pues yo! Yo lo hice. ¡Oh, y también con marionetas! Fíjense. Es el cuernito. Ese va a ser el mejor libro del mundo. No es por presumir que soy el mejor, pero sí, es lo más probable. Escuchen esto. Un gran unicornio, libre y fuerte. Creía que era feliz y con mucha suerte. Luego, tres lindos gatitos aparecieron. Y su vida de cabeza pusieron. ¡Oye, ese sí huele a mí! No, ¿de qué estás hablando? Son gatitos. Cualquier similitud con personas de la vida real es mera coincidencia. ¿Lo hacían reír? ¡Oh, oh! Y también llorar. ¡Oh! De ellos jamás se debió apartar. Y ahora sabe que no tendría un caparazón ante esos tres gatitos que alegraron su corazón. Es todo. Ok, ya está. Descansen. Te quiero. También te quiero. No. 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 Y heck. No. No. ¿Qué es el día tuyo?